Hablamos a continuación de la Asamblea Local de la Asociación Española contra el Cáncer y es que este colectivo ha comenzado 2016 con nuevos proyectos y actividades. Concretamente este próximo viernes 29 de enero los miembros de la Junta estarán en el piso de la Asociación ubicado en la Plaza de Orenzana de 7 de la tarde a 9 de la noche para pagar las participaciones de la Lotería de Navidad. Ya el día 1 de febrero comienza la Liguilla de Parchís, será los lunes a partir de las 9 de la noche en el Hotel Victoria. Los interesados en apuntarse pueden hacerlo ya en las instalaciones del hotel aportando 10 euros por persona. Y el 13 de febrero el Teatro Cervantes acogerá una representación por parte del Grupo Tacaste de la obra y el Doctor no está, una función a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer cuyas entradas ya se pueden adquirir en la taquilla del teatro a un precio de 6 euros. Gracias.